Aquí en Roma, primeras reacciones no oficiales se están produciendo en Italia después del anuncio hecho por Saddam Hussein por Radio Bagdad de que sus tropas se retiran de territorio cubaití. En los ambientes de la Cancillería Italiana hay una cierta cautela. El ministro de Exteriores, Gianni De Michele, ha seguido el ya histórico anuncio de rendición del presidente iraquí. El presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados, el democristiano Flaminio Piccoli, ha manifestado que Estados Unidos tenía toda la razón. porque no se puede jugar con fuego. Ayer Radio Bagdad no hizo otra cosa que lanzar mensajes invitando a matar y hoy ha cambiado la situación. Se les dice a los soldados que se retiren de cubaití. Son falsedades inhumanas, ha concluido diciendo Piccoli. En un momento en que se producen muertes de soldados de una parte y de otra, se trata de una política criminal y sin escrúpulos. Gracias. 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 Gracias.